Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a este espacio que se ha creado de la Procuraduría de Derechos Universitarios. Es un espacio que se crea fundamentalmente para el servicio de todas y todos en la comunidad universitaria, que va a atender áreas muy importantes para la defensa y promoción de los derechos. Y mi papel será el de acompañamiento, acompañamiento y presencia entre grandes ejes. El primero es el relativo a la aplicación de la normatividad universitaria. Vigilar que los procedimientos, los procesos que se hagan en la universidad, de acuerdo con los reglamentos y dependiendo y que derivan del estatuto orgánico, se cumplan. En segundo lugar, un gran eje de difusión de los derechos universitarios, que estén bajo el conocimiento de todas y todos en la universidad. Se han hecho algunas campañas ya de difusión muy amplias con la Dirección de Comunicación Institucional y vamos a seguir avanzando en este aspecto de difusión de los derechos para que sean conocidos por la comunidad entera. Y el tercero es el tema prácticamente de la defensa, del conocimiento de casos donde se alegue violaciones a los derechos universitarios a través de un procedimiento que quiere ser sucinto, expedito, fácil, de fácil acceso, de fácil sustanciación, como se dice en el derecho y que pueda dar un resultado de restitución de esos derechos. Yo los invito en este sentido a acercarse a la Procuraduría, a visitar este sitio en el que van a encontrar el reglamento, qué es la Procuraduría, cómo se va a aplicar. Van a encontrar una cosa muy importante que es la cartilla de los derechos universitarios, 20 derechos que se han condensado de lo que nos es propio y somos titulares a partir de la Constitución Mexicana y también del Estatuto Orgánico y de los reglamentos que nos rigen en la universidad. Y van a encontrar también un formato de queja para que ustedes lo utilicen, lo empleen, con las direcciones electrónicas, las extensiones a las cuales dirigirse en caso de que tengan cualquier consulta o una queja por violación a sus derechos universitarios. Les doy la más cordial bienvenida a este sitio y espero que podamos tener una interlocución muy, muy grande y muy fluida. Muchísimas gracias.